Bueno, el proyecto editorial, como comentó la doctora Lucrecia Brutti, tuvo su origen en un taller, que fue un taller internacional, y donde participaron distintas áreas, distintos disertantes vinculados a distintas áreas de todos los aspectos de la vía de remediación. Y dado que fue bastante exitoso, pensamos, y por los temas que se trataron, pensamos que realmente todo eso tenía que ser compilado y divulgado, y la mejor manera que encontramos para que pueda ser integrativo es el libro. Y estamos trabajando hace bastante, recopilando justamente a los disertantes y algunos inventados particulares de INTA y de otras instituciones nacionales para completar todas las temáticas vinculadas a la biorremediación. ¿Y cuáles son las principales temáticas y cuáles son justamente las más destacadas que necesitan llegar al alcance de todos? Bueno, está la biorremediación de aguas, la biorremediación de suelos, la biorremediación en suelos vinculada a distintos aspectos, porque tenemos la biorremediación cuando hay contaminación, por ejemplo, con hidrocarburos, que el manejo que debe hacerse es muy distinto a, por ejemplo, cuando hay contaminación con algún tipo de herbicida. Todos los temas se tocan de alguna manera, porque como comentaba recién Lucrecia, la biorremediación es la utilización de microorganismos, y esos microorganismos están presentes en la mayoría de los ambientes, y muchas veces es necesario recurrir a procesos microbiológicos de aislamiento para poder mejorar la eficiencia de esos microorganismos. Entonces, bueno, lo que buscamos es que las distintas tecnologías y las distintas áreas de investigación estén representadas. Entonces, bueno, hubo investigadores de la FAUBA de distintas facultades, y también investigadores que trabajan en profilaxis y que, por ejemplo, regulan o diseñan o utilizan en otros sistemas la prevención de la contaminación por herbicidas, utilizando camas especiales en determinados lugares de los establecimientos para procesar los productos que se tienen que, de alguna manera, procesar en los establecimientos agrícolas.